¡Gracias! 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 ¿Lo hacen blanca? ¿Adelante o atrás? Si hace la noche este comienzo este inicio de esta actividad ¿Recordaba? Sí, un momento muy lindo muy alegre que hemos vivido acá a lo largo de tres años 84, 85 y 86 y tal vez el primer campeonato la primera vez que se jugaba el campeonato nacional de básquet nosotros jugábamos en la segunda división en primera vez, pero era el nacimiento de la liga nacional y la verdad que tuvimos una gran convocatoria casi todos los partidos, a pesar que eran todos rivales de la zona, de Entre Ríos cosecha de Chaco y los demás de la provincia de Santa Fe este estadio prácticamente lo llenábamos casi todas las noches todas las noches de partidos la cancha estaba llena, no había espacio abarrandado abajo de las cabinas había toda la platea entrar el equipo sentado en una de las jirafas y me acuerdo como sucedía todo era prepararse para cada partido yo estaba siempre jugando en el estadio y veía, mientras el equipo se preparaba veía como se iba llenando y como la gente siempre participaba y alentaba la verdad que era un acontecimiento los fines de semana venía así del equipo la gente del básquetbol se vuelve gracias por último invito a Hernán de Tamanti y 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 Gracias por ver el video.